¡Adi, Mano! Ahí fin está el estando de las vallas. Estás por debajo, verdad? Es que se ve, mira, la cuya se ve. Seguí, ve, se me saque la cuya. Mira, la cuya se ve. ¡La bolita esa como hay! ¡Adiós! ¡Nadie! 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 Aplausos ¡Aplausos! ¿Vamos con la lancha? ¡Eh, vamos! ¡Vamos! vamos a la guardia para allá